Hola, hoy vamos a trabajar con la herramienta Adobe Photoshop, específicamente Photoshop CS5. Vamos a trabajar un tip con las herramientas de selección y para aplicar color. Inicialmente abrimos el programa, vamos al menú archivo, la opción nuevo, abrimos el documento que vamos a trabajar. Tenemos una imagen en blanco y negro, trabajamos con la herramienta varita mágica, la seleccionamos, verificamos que la tolerancia esté en 30. En este caso estamos trabajando una imagen en blanco y negro, entonces damos clic sobre una de las zonas blancas de nuestra imagen. Ya está seleccionada esa porción de la imagen. Como necesitamos seleccionar el resto de la información blanca de nuestra imagen, vamos al menú, opción selección y activamos la opción que dice similar. Entonces en este momento ya tenemos seleccionada toda la parte blanca de nuestra imagen. Vamos al menú capas, activamos una capa nueva, en la capa nueva entonces vamos ya a aplicar un color. En la ventana de herramientas vamos a encontrar unos colores que ya están predefinidos, que en este caso son rojo y azul. Para aplicar el color hay una opción rápida que es en el menú edición, opción rellenar, tajo es shift F5, lo seleccionamos y se nos activa una ventana que nos está pidiendo la información de qué color vamos a aplicar. En este caso es el color frontal, que es el rojo y le damos OK. Como ya tenemos una selección hecha y necesitamos tomar la selección negra que ya está vacía, vamos a trabajar invirtiendo la selección. En el menú selección y vamos a la opción invertir, vamos a generar otra capa, volvemos al menú edición, opción rellenar, pero en esta ocasión vamos a trabajar no con el color frontal sino con el color de fondo y le damos OK. Para quitar la selección, para soltar la selección le damos comando D y listo. ¿Qué tenemos? Una imagen inicial en blanco y negro a la que le aplicamos un color rojo de fondo y un color azul en lugar del color negro. Eso fue hoy el ejercicio con las selecciones rápidas para cambiar el color en las imágenes. Muchas gracias.